Ok, les cuento. Hace un tiempo me escribieron y me comentaron de un señor que vive aquí en Valencia y ha dedicado prácticamente su vida a cuidar a los animales, a rescatarlo. Dios mío. Yo dije, voy a conocerlo, vamos a ver de qué manera lo podemos ayudar. Wow, hablé con él, conversé con él, tiene mil y una experiencia. Imagínate que tiene los brazos aruñados de haber salvado gaticos que dejaban... No entiendo cómo hay personas que hacen esto, pero dejaban gaticos en bolsas negras y para que no salieran lo envolvían así como en alambre. Él los sacaba y bueno, los aruñaban. De todos los días él va a comprar en los restaurantes los desperdicios de comida porque los compra. Y se los da a los animales, o sea, hace como un recorrido para todos los gaticos. Tiene a cargo de él, gaticos y perritos, más de 400. Y bueno, de tanto manipular la comida, tiene hongos en las uñas, en las manos, tiene como unas piquiñas, una erupción. Este hombre yo creo que es el tipo de personas que no solamente necesita ayuda, sino que la merece. Y este es el tipo de personas y el tipo de actitudes que debemos apoyar siempre. Así que yo los invito, por favor, a que le demos esa sorpresa de ayudarlo, de darle comida. Los que no están en Valencia y no puedan llegar, voy a habilitar un número de cuenta. Para que, con lo que puedan, con lo que puedan ayudar no solamente a él y su labor, sino a estos perritos que son inocentes de todo, que lo único que hacen es amar. Eso es todo lo que hacen. Así que vamos a darle esa sorpresa y vamos a hacer que este mejor, esto sea un mejor mundo.